Pasó el fin de semana, pasó la actividad del automovilismo deportivo, tanto en la República Argentina como en el orden internacional, pero nos metemos rápidamente en lo que sucedió en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, porque allí se llevó a cabo la quinta fecha del Campeonato Argentino del Top Race, con sus tres divisionales. En el Top Race V6, la victoria se tenía que dar, porque tenía que cortar la mala racha. Josito Di Palma, el piloto de Arrecifes, que ganó de manera cómoda esta competencia, dejó en el segundo lugar a Jorge Barrio y en la tercera posición a Gastón Rossi. Una carrera que estuvo cortada por el ingreso del auto de seguridad en varias ocasiones, pero eso no privó a Josito Di Palma de que pueda festejar en lo más alto del escalón del podio en esta quinta competencia del calendario para el Top Race V6. Una vez que festejó el piloto de Arrecifes, habló con Carburando y esto decía acerca de su victoria. Si hay algo que nos particularizamos este año, de no bajar los brazos, porque sacando esta carrera hubiésemos podido ganar claramente cinco fechas entre sprint y finales, y bueno, por diferentes motivos no se dio, y bueno, de la revancha, así que contento. Hoy te decía, siempre he largado bien, siempre me ha salido bien. Miré el momento de la coordinación de la largada, cuando se apagó el semáforo, y es una cosa terrible, porque uno pone primera y creen que ustedes sueltan el embrague nada más, pero vi que tenías con la mano izquierda un cable, entiendo que el freno. Es el freno de mano para que no camine el auto en la largada, y bueno, después hacer patinar lo más posible el embrague para que no patine, porque había poco gripe en pista, pudimos alargar bien, y bueno, después los relanzamientos, junto Marcelo intentó alguna maniobra sobre paso, no pudo, y bueno, la primera parte de la carrera como que pude preservar un poquito el neumático, y dejar que ellos lo desgasten, y sobre el final hacer una diferencia tranquilizadora. ¿Tú fue más rival Sierra Roche en la parte inicial, o Barrio cuando ya sabías que se venía? Estaban los dos controlados, eso es lo que me daba tranquilidad, quizás a vista se veía cerca, pero sabía que tenía el potencial. Bien, luego de escuchar la palabra de Josito Di Palma, que ahora está cuarto en el campeonato, tenemos que hablar del campeonato, que el nuevo líder es Diego Azar, quedó en el segundo lugar, no sumó el domingo en la carrera Marcelo Ciarrochi, y en la tercera posición está Facundo Aldriguetti. Para recordar, en el Top Race Series, la victoria para el chaqueño Oscar Sánchez, y en el Top Race Junior, una más para Franco Beatini, que está bien afilado en la divisional más chica que tiene la categoría. La próxima fecha será el 10 de julio, en el autódromo de Vichicum, en la provincia de San Juan. Y ahora, para finalizar, pasamos al orden internacional. Nos vamos a Brasil, porque allí estuvo el TCR Sudamérica, con la victoria en dos oportunidades, porque lo hizo en la primera carrera y en la segunda. Feldman, que fue uno de los favoritos durante el fin de semana en el circuito internacional. Ayrton Senna, de Goiania. Victoria entonces en las dos carreras para Feldman. Fabricio Pecini, el argentino, sigue siendo el líder del campeonato. Tiene 226 puntos. La próxima fecha, el 16 y 17 de julio, en el circuito de Rivera, aquí al lado, en la República Oriental del Uruguay. Como es habitual, toda la información del automovilismo deportivo. Para Somos Noticias, desde Carburando, la realizó Mauricio Mancillo.